Hoy me tocó armar la tabla de julio, así es, la tabla de julio El día de hoy después de armar un pedido que me hicieron de una tabla Edición limitada de taco, unos truck shivers, unos elevadores catrina Y unas ruedas taco de las que vienen con rampita Me puse a armar una tabla, dije la voy a armar al azar Y que me sale esta tabla de la marca Suburbio Seguramente esta tabla se la has visto a alguno de tus compas Porque déjame decirte que toda esa serie de la marca Suburbio se ha hecho todo un clásico Me pregunto por qué será, alguien tendrá esta respuesta Así que me dispuse a armar esta tabla, conseguí una lija de la marca Taco Esa que tiene en el centro un pedazo transparente para ponerle algún sticker En esta ocasión no tenía ningún sticker, entonces dije de qué lago, de qué lago Estaba entre Chayanne y Julio Iglesias Obviamente como estamos en julio pues ganó el señor Iglesias Básicamente esta tabla es como para trolear a tu tía Para cuando te vea entrar con ella diga Míralo chamaco cochino Y tú le digas qué pasó tía si del otro lado trae al mismísimo señor Julio Iglesias El mismísimo autor de cuando calienta el sol Ahí en la playa Ya siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es más, hasta tu tía te va a decir A ver, presta pa' acá chamaco menso Tú no sabes de skate Déjame sacar unos buenos olis No como los tuyos que son tortilleros Con mi Julito no Todo menos olis tortilleros con la imagen sagrada en la lija de mi Julito Porque lo que es ese don y el Chayanne No ma' Como les encantan las tías Y bueno también la puedes usar para trolear a tu amigo que Ah, qué onda, qué ves Ah, ya te cachó Julio Ay, yo estoy idiota, ¿verdad? Por eso estuve en once secundarias Por payaso Así que le colocamos su lija Colocamos la imagen del buen Julio Le pusimos un juego de tornillos De una pulgada Allen De la marca Katrina En color moradito Para que combina Le soltamos unos buenos guamazos Para que los amantes del hate Me reclamen y me digan ¿Por qué estás tratando así a esta tabla? ¿Por qué la estás golpeando? La vas a echar a perder Después limpiamos con un cepillito el exceso de lija Esto nunca se había hecho Nosotros lo comenzamos a hacer Y he troleado a todas las tiendas Que ahora me están copiando Y están limpiando los tornillos con un cepillo de diena Ah, se crean No, sí se crean Comenzamos a ajustar los tornillos Siempre cuando llego a este momento A este punto del armado de una tabla Casi, casi doy por hecho mi trabajo Digo, ya casi termino Esto ha llegado a su final Solamente nos faltan un par de pasos en el proceso Uno de ellos sí me choca El tener que ajustar las ruedas con una llave T ¿Por qué? Porque podría hacerlo con un taladro Pero si lo hago con un taladro Tengo que volverlo a hacer con la llave T Hacerlo a mano Pero la misión está a punto de terminar Este arroz ya se coció Ya me puedo ir a descansar a mi casa A darle de comer a los perros A lavar el carro con mi chordel Cruz Azul Así nos ha quedado la tabla del buen Julio Lista para usarla en Bombisa Recuerda que todos nuestros productos tienen seguro Seguro te partes la madre